No puedo creerlo, ya empezó el año nuevo, se supone que todo está listo para mi posesión, pero aún siento que estamos en un carnaval, las actividades para su posesión están dentro del cronograma, pero el congreso está en un cuarto intermedio, no han posesionado a sus directivas y... Pero la primera sesión será este lunes, tranquilo Evo, no te desesperes, es que siento que otra vez estamos en el mismo carnaval, la verdad no sé a qué se debe esa sensación suya presidente, créame que estamos haciendo las cosas con mucha seriedad, bueno, espero que sea así, buenas noches estimado Evo, Juan, Charlie, a qué se debe su presencia y a qué se deben esas fachas, ya ven, Es que había sido cierto nomás que estamos de nuevo en un completo carnaval ¿Carnaval? No, no, en realidad estas fachas no son lo que parece Exacto querido Charlie, el carnaval de repente se prepara en palacio, pero en mi caso me preparo para el gran poder, y en el mío para la mamita de Urcupiña